Muy buenas tardes mis queridos jugadores, hoy es sábado 3 de abril del año 2021, ya son las 13 en punto de la tarde, estamos totalmente vivo. Les saludo a Belinda Roque en compañía de nuestro auditor quien da transparencia a cada uno de los sorteos. Y vamos a iniciar la diversión de esta linda tarde pegando y ganando con Pega 3, así que les deseo mucha suerte. Y les recuerdo que Pega 3 se juega 3 de día, los 7 días a la semana. Conoceremos el primer número ganado. Este es el 04, el segundo número ganador, mucha suerte porque este es el 37 y el tercer y uno número ganador. Atentos porque este es el 48, repito mucho gusto los tres números ganadores en Pega 3, 04, 37 y el 48. Y la diversión continúa junto a premiados y premiados mix porque dos son mejor que uno, así que les deseo mucha suerte jugadores que conoceremos. Primer número ganador, su primer dígito, este es el 6, segundo dígito, mucha suerte porque es el 6, primer número ganador es el 66. Ahora conoceremos el segundo número ganador, su primer dígito, este es el 9, segundo dígito, mucha suerte porque es el 7, segundo número ganador es el 97. Repito, con mucho gusto los dos números ganadores en premiados y premiados mix con el 66 y el 97. Jugadores de recuerdo, noche millonaria y el monto está en 4 millones de lempiras con la jugada doble, así que todavía es tiempo de comprar su boleto en cualquier punto de ventas loto. Y allá va el momento de tu juego favorito junto a la diaria, en el cual puedes ganar 60 veces tu inversión. Conocemos el primer dígito, suerte porque este es el 8, segundo dígito, atentos porque este es el 4. El número ganador para la diaria es el 84 con su símbolo de sueños con las y en el cuadro del cuerpo lo podemos ubicar en el muslo derecho. Otros números que se relacionan son el 21 y el 62. Ahora conoceremos la segunda ganadora de multi equilíbete. Suerte porque estas dos X, tu premio de la diaria es multiplicado dos veces. Y para todos los jugadores de más uno, atentos y suerte porque conoceremos el número afortunado. Muchísima suerte porque este es el 6. Repito, con mucho gusto el número ganador para la diaria es el 84 con su símbolo de sueños coronas. Para multi equis es 2X, para más uno es 84 más 6. Muchas felicidades, les deseo una feliz tarde. Lleno de esperanza, el loto te cambia la vida. Serán posibles, esto fue...